can you win sin duda fue uno de los mejores episodios que recordaremos para siempre pero fue esto el final de la serie quédate en este vídeo para saber eso y más detalles comenzamos hola seres oscuros aquí mister oscuro con un nuevo vídeo por ustedes bueno cuando finalizó sang y un min muchos se comenzaron a hacer la pregunta la serie acabó y no sólo eso sino que también había personas que decían que la serie acabó por completo eso se expandió llegando a más oídos y fue ahí donde si tú le preguntaba a alguien del fandom y la serie acabó esa persona te respondería si se acabó pero no es así la serie aún no ha terminado nos queda mucho más por ver aquí les dejaré unas imágenes que conseguí en la primera imagen podemos ver una conversación entre leisha medina y un fan de la serie el fan dice ah solo quería preguntar si ya tienen los episodios de la temporada 6 en latino y leisha le responde si se grabaron hace ya muchos meses debemos esperar a que lo estrenen aquí leisha medina ya nos está confirmando que ya doblaron los episodios de la sexta temporada por si esto no les convence aquí va la otra imagen en esta imagen vemos que un usuario en instagram le pregunta a cn lo siguiente tan triste esta fue la última temporada y cartoon network le responde no hay mucho más por venir conclusión steven universe aún no ha finalizado lo que vimos no fue el episodio final de la serie sino el final de temporada aún nos queda otra temporada por ver así que a esperar y tampoco no nos podemos olvidar de la película que se estrena en otoño pero como yo soy de paraguay aquí se estrenaría entre comienzos de la primavera entre finales de invierno y comienzos de la primavera ya que aquí tenemos invierno desde junio hasta septiembre y lo que son de norteamérica tienen que desde junio hasta agosto o septiembre tienen verano y luego otoño así que tenemos que esperar como veamos cuánto tenemos que esperar tendremos que esperar desde siete a ocho meses y entre siete y a ocho meses debemos esperar para el estreno de la película bueno que es oscuro espero que les había gustado este vídeo por favor no olviden dejar su like su comentario y compartir este vídeo y por favor no se olviden de seguirme también en mis redes sociales que están ahí se respira entre la oscuridad míster oscuro adiós